Bueno amigos, pues en este vídeo vamos a ver como crear elementos hermanos, llamamos hermanos porque están dentro del mismo padre y por lo tanto se encuentran en la misma altura, no están unos dentro de otros sino que son unos después de otros, pero todos como pueden ver aquí, este header, este div y este footer, están todos dentro del bobe, ¿ok? Pues como podemos crear estos elementos si tenemos en nuestro HTML varios tipos de elementos HTML que queremos que estén todos al mismo nivel, pues es muy sencillo, simplemente tenemos que poner el nombre de los elementos y después con un más indicamos el elemento que va a ir a continuación al mismo nivel que este elemento de acá. Entonces de aquí puedo poner más un div y que también le añado un footer, ¿ven? Y aquí se crea este conjunto de elementos hermanos porque se encuentran todos a la misma altura y ustedes lo ven como con el símbolo más pueden crearlos unos después de otros. Espero que te haya gustado este vídeo, así que puedes darle a like, compartirlo, puedes utilizarlo, puedes compartirlo también por Facebook y en el siguiente vídeo te explicaré cómo hacer elementos hijos. Hemos visto los hermanos y ahora veremos los hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!